Hola que tal amigos, buenas noches, acá saludándolos este sábado 21 de diciembre de 2019 Ya le restan muy pocos días, 10 días este 2019, este año para que culmine Y ya también muy pronto será navidad, espero que estén cumpliendo sus propósitos al máximo Ese día los rayos del Monterrey lograron coronarse con el tercer puesto del mundial de clubes Un resultado justo, un resultado justo para el fútbol mexicano Del cual yo creo que Rayados es merecedor de ese tercer lugar Pese a que la UEFA y la Conmebol son superiores actualmente al nivel del fútbol mexicano Pero pues justo, justo el resultado para los rayos del Monterrey Que ahora ya viajan de regreso a nuestro país, de Qatar Y buscan el triunfo de la gran final de las Islas de la América Yo creo que América lleva una gran ventaja por el desgaste que tienen los rayos del Monterrey actualmente Pero vamos a ver, todo puede pasar Les espero que pasen una feliz noche Un más fuerte abrazo, saludos 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 Un más fuerte abrazo, saludos